Ocho hojas. Muy buenas tardes, compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva. En mi carácter de presidenta de la mesa directiva, me permito rendir cuentas ante este pleno sobre los trabajos realizados en el segundo periodo ordinario de sesiones de esta honorable décimo sexta legislatura, periodo en el cual hemos adoptado el modelo de parlamento abierto a la sociedad, en el cual se llevaron a cabo 30 sesiones ordinarias, dos sesiones solemnes, se reconoció y se conmemoró la medalla al mérito médico, la develación, las letras doradas en el muro de honor de este Congreso. También de conformidad con la ley orgánica del Poder Legislativo, se dio atención en tiempo y forma a un total de 57 iniciativas que fueron presentadas ante oficialía de partes, mismas que fueron por todos los procesos correspondientes deliberativos. Gracias por todos los trabajos realizados. Fueron aprobados en el pleno dictámenes propositivos de diversas reformas constitucionales y legales, así como la expedición de diversas leyes en materia educativa, en competencia económica, de transparencia, fiscales, de justicia penal, político electoral y ambientales, entre muchas otras. De igual manera, hemos contado con la colaboración de los grupos parlamentarios para avanzar en los procedimientos de nombramiento y ratificación de funcionarios públicos, quienes hoy ocupan responsablemente cargos como órgano interno de control del Poder Legislativo, magistrados numerarios, comisionados del IDAIPCRO, titular de la unidad de vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura. Compañeros diputados y diputadas, no se explican los resultados alcanzados sin el trabajo de todas y de todos ustedes. Todo esto no hubiera sido posible sin el compromiso, la visión y el oficio político de los coordinadores de los grupos parlamentarios que constituyen la base de la organización política de esta Casa del Pacto Estatal. Por ello, mi respeto y reconocimiento a los liderazgos del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a los coordinadores, por su permanente invitación e impulso para la construcción de acuerdos y consensos. A todas, a todos mis compañeros diputados y diputadas, por su disposición para promover y alcanzar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de nuestras tareas. Preocupados siempre por el respeto del procedimiento legislativo y de las normas reglamentarias de este Congreso. Siempre manteniendo una relación institucional estrecha y cordial con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, así como los ayuntamientos, con los organismos constitucionales autónomos, con la ciudadanía y la sociedad civil organizada. Agradezco la iniciativa y respaldo de los integrantes de la mesa directiva con quienes he tenido la fortuna de transitar en un ambiente de diálogo, entendimiento, tolerancia y racionalidad, el cual configuró en el marco político idóneo para el desarrollo ordenado e institucional de las amplias discusiones y de los intensos debates sobre los temas de interés del Estado, con el respeto de los principios democráticos del derecho a discernir y de la libertad de expresión amplia de las diversas posiciones que cada uno de mis compañeros diputados y diputadas trajo a este recinto. Es meritorio. No puedo dejar de reconocer el invaluable apoyo y trabajo de las áreas de proceso legislativo, de análisis jurídico y administrativas por todo el trabajo que han hecho. Ha sido un año intenso. Atravesamos pandemias y aquí seguimos trabajando y dando la cara a los quintanarroenses. Por ello, en nombre de todos mis compañeros y compañeras diputados, les doy las gracias a todos por su confianza y haberme permitido estar al frente de la mesa directiva de este tercer año de ejercicio constitucional. Señoras y señores, no existen palabras para describir el privilegio de dirigir y representar en el camino de estos meses a este órgano representativo. He puesto el mayor de los empeños para cumplir cabalmente la encomienda. Agradezco enormemente a Dios esta oportunidad de estar en este recinto representando a los quintanarroenses. Espero haberlo logrado con la rectitud, pulcritud y eficacia que el cargo por sí mismo exige. Este informe es de ustedes que han puesto su trabajo y capacidad. Muchas gracias, compañeros diputados y diputadas. Gracias.